Yo quiero ser doctora, me gustaría ayudar a la gente que no esté enferma, para podernos ayudar y que salgan adelante. Escalamos la montaña, pasamos por bosques, miramos animales, aprendimos más cosas ahora que no tenemos que matar a los animales, tenemos antes que cuidarlos. Por favor, cuiden mucho el medio ambiente, protéjanos, no talen árboles y nada, y principalmente no tiren vaso. ¡Gracias!